¡Busca el hueco por arriba! ¡George Roberto! ¡Un país entero viva! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Qué lujo! ¡Una sutileza! ¡Pisa el acelerador y se lanza el ataque! ¡Gracias por ver el video! 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 Al igual que cuando pierden un balón se quedan como un par de segundos a tontaetes, ¿no? Entonces eso es algo que creo que si se confirma de ser así puede molestar mucho, sobre todo online, ¿no? En el que tú pierdas un balón, por ejemplo, en el borde del área y que el jugador no responda y al final terminen metiéndote gol. Bueno, veremos a ver si esto se confirma o no, pero es verdad que en las al menos dos o tres imágenes que he podido ver esto es así y espero que esto se pueda solucionar al final con el juego completo. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, es algo que he visto a priori, ¿vale? Tengo que ver, como digo, bastante más, pero el juego en general tiene buena pinta, tiene buenos regates, no hace falta hacer regates espectaculares, sino que tiene, pues ahí estáis viendo los recortes. El R2, veremos cómo está de chetao este año, a ver si está, porque varios goles de los que he visto son con R2 y veremos a ver, ¿no? Aquí vemos una jugada que también se va a poder volver a tocar. También he oído que el ritmo de juego lo han bajado, lo han bajado, mira, ahí estáis viendo, esto me va a gustar, yo creo que esto nos va a gustar a todos, el tema de proteger el balón. Y no sé qué más comentaros, chicos, la verdad es que nuevas animaciones para la Liga Master, ya habéis estado bien. Mira, aquí es lo que os digo, ¿no veis cómo el jugador se ha quedado un poco parado? Esperemos que esto no sea la rutina y que esto lo mejore, porque como hayan quitado los centros chetos y hayan puesto los centros, pero desde atrás, con el balón por algo, con el balón largo, no sé, no sé, espero que no pase lo mismo que en PES 2013, pero bueno, las primeras impresiones muy buenas, como siempre, a falta de saber cuando probemos o veamos un gameplay, fallos, cosas buenas y demás. Y aquí estáis viendo, pues bueno, el jugadón de Maradona, chicos, y bueno, pues poco más, ¿no? ¿Qué decir? De momento esto es una primera, primeras impresiones, falta mucho más, tienen que salir muchísimas más cosas, así que chicos, no lo perdáis, suscribiros al canal para estar atentos y os prometo que estaré por aquí bastante más, empezaré a dar la lata barra otra vez, así que, como siempre, chicos, de verdad, muchísimas gracias, dejar un buen like, ya sabéis que podéis dejar en los comentarios todo lo que os dé la gana, cosas que no haya comentado, cosas que os gustarían, cosas que vosotros hayáis visto que no os gustan y demás, chicos. Así que, sin más, me despido, un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo barra directo. Un saludo, chicos. ¡Chao! ¡Gracias!